Fue su jefe de seguridad personal durante los cinco años de su mandato. Se sabe que también era el nexo con su amigo israelí, Joseph Mayman. A la vez, según confesión de Jorge Barata, fue enviado por el expresidente Alejandro Toledo para negociar los sobornos que pagó la empresa Odebrecht con tal de adjudicarse la construcción de la carretera interoceánica. De lo que yo conocí, Danón era quizás la persona de más confianza en todo su entorno. Porque sin duda era el personaje que lo cuidaba a él. Reportes periodísticos publicados durante el gobierno toledista señalaban que Avidanón era el poder oculto en palacio de gobierno. En aquel entonces se daba cuenta que fue Mayman quien recomendó al israelí Avidanón, al entonces presidente del Perú. Toledo, dicen, desconfiaba de la lealtad de los oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía debido a que podrían estar vinculados al régimen fujimorista o al ex asesor Vladimiro Montesinos. Alejandro Toledo confiaba muchísimo en él. Era su personaje de más confianza. Esa confianza en Danón molestó a muchos altos oficiales, pero ello no fue impedimento para que continúe en su cargo. Los militares peruanos cercanos al presidente estuvieron durante cinco años al mando de un ex miembro del servicio secreto israelí. David Baisman fue vicepresidente de la república y en su momento perteneció al entorno más cercano de Alejandro Toledo. También conoció al cuestionado hombre de seguridad. Y yo creo en la persona de Avidanón como una persona buena y correcta. Que haya sido utilizada por Toledo, eso es otra cosa. Eso yo nunca lo conocí. Nunca sospeché. Nunca. Nunca tuve un artigo de sospecha de eso. Las autoridades ya están investigando al hombre de seguridad de Toledo. Está probado que Danón fundó las Offshore Ecoteva y Ecostase Consulting. Incluso su hijo, Chaim Danón, fue directivo de la empresa Milán Ecotec Consulting, fundada por su padre en Costa Rica. Todas involucradas en transferencias ilícitas de millones de dólares que vienen siendo investigadas por lavado de activos.